Elementos de la Dirección Estatal de Investigación desarticularon una banda de presuntos narcomenudistas que operaban en el municipio de Guadalupe, Victoria, en un operativo en el que se logró la captura de cinco hombres de entre 27 y 35 años de edad. De acuerdo al parte oficial, son cinco los sujetos vinculados a proceso por delitos contra la salud. Ricardo Esteban Arellano Marín, de 27 años, Cirilo Herrera Salas, de 31 años, Héctor Ubaldo Arellano Marín, de 31 años, Daniel Marín García, de 33 años y José Dolores Marín García, de 36 años de edad, todos originarios de la citada demarcación. El parte oficial refiere que los presuntos delincuentes fueron detectados en el barrio La Estación, donde tras asegurarlos y revisarlos, les encontraron la evidencia del delito. Consigo tenían 127 envoltorios de marihuana y 50 envoltorios con cristal, según se reportó al agente del Ministerio Público. Fueron puestos a disposición del Centro de Operación Estratégica, en el que las autoridades locales y federales darán trámite a la investigación posterior. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.